Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más me da? Imagínate que yo no soy yo, que soy la otra mujer que esperabas de, una desconocida que te ha escrito un verso y me dibujó la luna en un trato de papel. Un amante improvisada, misteriosa y apasionada, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos que te escribieron la carta, haciendo mis celos que te pusieron la trampa. Y es mi corazón que dura de pena por dentro, pero te dejo y me han hecho para siempre. Imagínate que yo no soy yo, que soy el amor como lo haces con esos amantes. Y fue la otra mujer que esperabas de, una desconocida que te ha escrito un verso y me dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisada, misteriosa y apasionada, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos que te escribieron la carta, haciendo mis celos que te pusieron la trampa. Y es mi corazón que me engañas. Y es mi corazón que te llora de pena por dentro, pero te dejo y me han hecho para siempre. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos que te escribieron la carta, han sido mis celos que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para ti, hallarme en el cuarto, en el lugar de tu amante, para decirte que te pusiste nervioso. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me marcho para siempre, para siempre. Para siempre te escribieron la carta, han sido mis celos que te pusieron la trampa. Imagínate que soy tu mejor amante, hazme el amor y luego adiós. ¡Gracias por ver el video!